Leonardo Marini, Amor Remedias Ay, 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 mi vida Ay, 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 joreno Ay, 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 mi vida ¿Por qué está confuso eso que dices sentir por mí? Me quieres por momentos y yo siempre para ti Un amor a media no quiere mi corazón Es mejor la verdad que amenizar en el dolor Es tan confuso eso que dices sentir por mí Me quieres por momentos y yo siempre para ti Un amor a media no quiere mi corazón Es mejor la verdad que amenizar en el dolor La cueva divina Ay, 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 mi vida Mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Te lo pido por favor, que estoy muriendo Mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Te lo pido por favor, que estoy muriendo Vaya rubio el señor de las camisas Mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Te lo pido por favor, que estoy muriendo Mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Te lo pido por favor, que estoy muriendo Dime ya, si no, siente lo mismo por mí Pero tu presente que estuve siempre para ti Dime ya, si no, siente lo mismo por mí Pero tu presente que estuve siempre para ti Dime ya, si no, siente lo mismo por mí Y yo, mi hermanazo Y yo, mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Y yo, mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Y yo, mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Y yo, mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Y yo, mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Cuando no es querido, cuando lo llenas de la ilusión Y ahora lo echas al olvido Mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Querido, sale el corazón Cuando no es querido Cuando no es querido, cuando lo llenas de la ilusión Y ahora lo echas al olvido Y yo, mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Y yo, mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Y yo, mi hermana aguanta más, no quiere sufrir más Amor a media porque si yo te entrego el corazón Si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el amor Amor a media porque si yo te entrego el corazón Si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el amor Amor a media porque si yo te entrego el corazón Amor a media porque si yo te entrego el corazón Amor a media porque si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el corazón Amor a media porque si yo te entrego el corazón Amor a media porque si yo te entrego el corazón Amor a media, ¿para qué? Si no me quieres, yo moriré No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, 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 mi vida No, 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 no No, 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 no Es tan confuso eso que dices sentir por mí Me quieres por momentos y yo siempre para ti Un amor a media no quiere mi corazón Es mejor la verdad y amonizar en el dolor Hermana Guantamá, no quieres subir más Te lo pido por favor, que estoy muriendo Hermana Guantamá, no quieres subir más Te lo pido por favor, que estoy muriendo Hermana Guantamá, no quieres subir más Te lo pido por favor, que estoy muriendo Hermana Guantamá, no quieres subir más Te lo pido por favor, que estoy muriendo Dime ya, si no, si es de lo mismo por mí Pero ten presente que estuve siempre para ti Ay, dime ya, si no, si es de lo mismo por mí Pero ten presente que estuve siempre para ti Y hoy, 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 Y yo, ya me llamo, ya me llamo, ya me llamo, ya me llamo mi vida Querido sale el corazón, cuando no es querido, no llamo de la ilusión, ya no lo he hecho, se lo olvido Y yo, ya me llamo, ya me llamo Y yo, ya me llamo, ya me llamo Amor a medias, ¿para qué? Si yo te entrego el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el amor Amor a medias, ¿para qué? Si yo te entrego el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el amor Amor a medias, ¿para qué? Si yo te entrego el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el amor Amor a medias, ¿para qué? Si yo te entrego el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el amor Amor a medias, ¿para qué? Si yo te entrego el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el corazón Amor a medias, ¿para qué? Si yo te entrego el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el corazón, si no me quieres moriré, pero algún día encuentro el corazón, si no me quieres moriré, Si no me quieres, yo moriré Amor a media, ¿para qué? Si no me quieres, yo moriré Amor a media, ¿para qué? La Cueva TV